Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar, holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de marzo del año 2017 al domingo 2 de abril del año 2017. No es increíble, ya vamos a comenzar un nuevo mes y con esto ya están finalizando tres meses de este año, lo cual es para mí una velocidad extraordinaria como se me ha estado pasando este año 2017. Como sabes, tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes que entra y despedir al mes saliente. Entonces, bueno, si gustas acompañarme, cierra tus ojos, siéntete, ubícate, y internamente agradece al mes de marzo y puedes seguir mis palabras o hacerla a tu manera. El mes de marzo te agradezco infinitamente todas las experiencias que me has brindado, al igual que todos los aprendizajes, y de corazón doy la bienvenida al mes de abril por todas las experiencias que me va a brindar. Abro mi corazón a todas estas experiencias y con gratitud las acepto porque son mis elecciones. Y ya puedes abrir tus ojos. Como sabes, empiezo siempre las lecturas con las cartas de Ruin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y escojo una carta. Y bueno, ahorita, miren justamente, Luz y Sombra, ya que hablábamos mucho de los videos anteriores de los ciclos, y bueno, está finalizando el ciclo de marzo y comenzando el de abril. Entonces, bueno, se me hizo muy apropiado, aunque podría ser un poco molesto tal vez, este, que la cámara no pueda apocar muy bien. Pero bueno, este, lo quise mantener de esta manera. Entonces, esta es la carta que escojo. Cuando escojo una carta me guio por mi intuición, y de mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados, y una para el final de la semana. Y hago lo mismo, me guio por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Para el día lunes y martes escojo esta carta. Para el miércoles y el jueves. Y para el viernes, sábado y domingo. Y como carta adicional, o mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros, en esta ocasión, decidí escoger el set de cartas de la guía diaria de Los Ángeles, también de Doreen Virtue. Ya ven, esto es a lo que me refería, que no, no enfoca muy bien la cámara. Pero bueno, ya nos los llegaremos a arreglar. Escojo una sola carta. Este set fue con el que comencé las lecturas. Son cartas muy específicas, muy fáciles de interpretar. Y bueno, al fin y al cabo, las cartas solo son un medio, por el cual nos estamos comunicando con Los Ángeles, o más bien Los Ángeles con nosotros. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber esta semana, Home, Hogar. Cuando sale esta carta, para mí la mayoría de las veces representa el corazón. Aparte de nuestro hogar físico, nuestro departamento, casa, cuarto, lo que fuera, lo que consideramos nuestro hogar, el hogar casi siempre es donde se encuentra el corazón. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la carta. Dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo la guía divina acerca de mi hogar. Así se ve la carta. Y bueno, la mente de la Virgen nos pide guiarnos por nuestra intuición, ¿no? Y a través de la guía divina, de Los Ángeles y de la Corte Celestial. Veamos cómo prosigue y cómo se van enlazando las cartas para el día lunes y martes. La carta dice, bonda. Miren qué chistosa, en la meditación de los jueves salía esta carta del Arcángel Uriel, que es el Arcángel de la Abundancia, y dice lo siguiente. Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso o bondadosa en mi vida, empezando conmigo misma, conmigo mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Y ojo, dice, expandiendo mis acciones. O sea, ya nos están pidiendo no solo ser internamente bueno o bondadoso, sino tomar acción, ¿no? Entonces, en Reacuérdate, siempre empezamos por nosotros mismos y de ahí nos expandemos hacia afuera. Primeramente, el círculo más cercano, que son la familia, las amistades, la pareja, y de ahí, más allá de eso, ¿no? Y bueno, Uriel nos está recordando que somos seres de luz, que somos seres bondadosos, ¿no? Y recordarnos esa bondad. Y me llama un poco la atención que haya salido nuevamente esta carta, igual que en la meditación, porque estaba ligada a la anterior, en la meditación, con también las cartas del amor incondicional y el amor propio. Y bueno, esta bondad, o digamos más bien los 10 pasos, hay 10 pasos de Dorian Birchuk, que de hecho subió a la página de Facebook, que nos dice cuáles son los 10 consejos para amarnos a nosotros mismos. Y el primero, el primer consejo que nos da, es dejarnos de criticar, ¿no? Y tenemos esa maña, empezamos viéndonos en el espejo y no nos agrada algo. Que ya me salió el granito, que está chueco el ojo, que la nariz, que la boca, que la piel, que lo que fuera. Y de ahí nos seguimos criticando también, ¿no? De, ah, ya la reyé otra vez, o ya metí la pata, o ya hice otra vez esto mal. No soy lo suficientemente bueno, no volvemos a la bondad, no soy lo suficientemente capaz. Y bueno, quitarnos un poquito de esa costumbre, o bueno, no un poquito, quitarnos esa costumbre de estarnos autocriticando constantemente. Y ser amables con nosotros mismos, que es el segundo punto, ¿no? Entonces, lo primero es parar, ¿no? Es una mala costumbre, un mal hábito que hemos adquirido a través de muchos años. Y es fácil quitarlo. Todo esto de cambiar pensamientos, también lo maneja mucho Luis Hey. Nos dice, o sea, en realidad, cualquier situación es simplemente un pensamiento. Y un pensamiento puede ser cambiado. Y seguramente lo has notado, ¿no? Un ejemplo para mí más sencillo para cambiar los pensamientos es a través de la música. Puede ser que tengas pensamientos negativos o de baja vibración. Y en el momento que pones música, ¡pum! ¿No? Se eleva el ánimo y cambia tu estado anímico y cambia tu vibración energética. Se eleva. Y entonces, en vez de estar enojado o triste o la situación que fuera, este, de repente notas de que, pues, ya te sientes mucho más ligera o más ligero. Alegre, de hecho, tal vez, ¿no? Entonces, así podemos cambiar nuestro estado anímico. Otro, bueno, más consciente es a través de la meditación, a través del yoga. Hay diferentes maneras en que podamos cambiar nuestro estado anímico. Pero este cambio anímico se da a través del cambio de los pensamientos, ¿no? De negativos en positivos. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice liberación. Y es el arcángel Azrael, que es uno de los arcángeles de la muerte. Y se dice que el arcángel Azrael es tan poderoso que tiene el poder de salvar y llegar, bueno, llegar a todas las partes del universo. Y es tan poderoso que puede salvar a las almas que por equivocación han dado el lugar equivocado y pueden ser salvadas, ¿no? Y Azrael trabaja mucho el consuelo, el apapacho, ¿no? Cuando estamos como que tristes, por ejemplo, cuando trasciende un ser amado, Azrael se hace presente para que nos sea más fácil este cambio, ¿no? El dejar, el soltar, el desapego, ¿no? El poder despedirnos con mayor facilidad de los seres que trascienden, tanto para esa alma que está trascendiendo, como los que nos quedamos todavía en este plano. Esa es como que la función de Azrael. Y si le quieres invocar, Azrael tiene, hay ahí una pequeña disputa, pero bueno, yo lo veo con unos colores ocres, rojizos, cafésáceos, ¿no? Como óxido, digamos, por decirlo de alguna manera. Hay gente que de hecho lo ve con un color negro. Y se dice que es tan impactante la presencia de Azrael que la gente a veces piensa que es una energía negativa, por tan imponente que es su presencia. Entonces, cuentan algunas personas que ha habido algunas almas que en el momento de trascender y se hace presente a Azrael, se asustan tanto ante su presencia, que ahora sí que piensan que llegaron al infierno, ¿no? Y se encontraron, pues, con la contraparte de la oscuridad. Y entonces, pues, no se quieren ir con él, obviamente. Y es cuando decimos que hay un alma en pena o un fantasma, ¿no? Este, pues, es una de las cosas que se dicen, la verdad. No sé cuánto haya de cierto en esto, pero bueno, por si llegar a invocar a Azrael y notas una presencia imponente y tal vez hasta oscura, entre comillas, porque en realidad no lo es, pero así la podemos perseguir. Entonces, no te asustes, este, es Azrael y es un Arcángel de Luz, ¿no? Muy bien, dice lo siguiente, Arcángel Azrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. O sea, todas las energías de baja vibración. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie, llegaría a añadir yo todavía. Yo soy libre. Y esto es importante. A veces hemos mal aprendido a que necesitamos siempre como que el reconocimiento o consentimiento de nuestros seres amados. O a veces ni siquiera tan amados profesores, maestros y demás. Y de ahí viene, ¿no? Hemos crecido en un sistema de premios y de castigos. Y de ahí tenemos ese, pues, tengo que ser reconocido, tengo que ser aplaudido, tengo que ser amado, tengo que ser, ¿no? Y pues no dependes de nadie más que de ti. Entonces es importante ese aprendizaje de desapegarnos, de que nos aprueben, que nos aplaudan, que nos hagan, ¿no? Y la verdad no necesitamos la aprobación de nadie, ¿no? Me toca muchas veces en terapia que gente adulta de 50, 60 años todavía está con el rollito de que es que si mi mamá y que si mi papá. Y que dices, ¿cómo es posible que haya tal vez ese apego hacia la aprobación de los padres, ya siendo una persona adulta que tal vez tiene hasta hijos propios, ¿no? Pero es algo que queda muy encarnado en nosotros. Y es también el niño interno, la niña interna, que tal vez no recibió en su momento como niño o como niño la aprobación y el amor de los padres. Entonces, bueno, ahí hay un vacío que se hace presente. Entonces es importante desapegarnos, aprender a amarnos a nosotros mismos, a vivir el amor incondicional realmente. Nuevamente vuelvo a los 10 pasos de cómo amarse a sí mismo, de Luis Hey. Y bueno, este, practicar esto, ¿no? Y es fácil, una de las trampas también de la mente es que te dice, es que ha sido así y no puedes cambiar. Y lo has hecho así por 40 años y vas a tardar 40 años en deshacer lo que yo he creado, ¿no? Eso es simplemente una ilusión. Es, como decía anteriormente, muy fácil cambiar un pensamiento por otro. Entonces ve haciéndote un poquito la costumbre por amor propio, de cambiar tus pensamientos negativos en positivos, y liberarte de que necesites que te aprueben algo, ¿no? Si te doy un ejemplo, a ti se te está antojando irte de vacaciones, la limitación está en que tu mente pone excusas. ¿Con qué dinero me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? Si no puedo irme porque fulano o fulana dependen de mí y tengo que cuidarles. Y es un mal momento. Y la mente empieza a elucubrar 10 millones de excusas por las cuales yo no puedo realizar mi viaje. En realidad el hacer un viaje, salir de vacaciones, de la vida diaria, es un apapacho para ti, es para el alma, ¿no? Es un descanso muy merecido. Entonces el aprendizaje está en soltar toda esa negatividad, en planear el viaje, y por otra parte, dejarle el cómo y el cuándo al universo, a la corte celestial, a los ángeles, conciente tu creencia. Ellos ya verán cómo van a resolver el cómo y el cuándo se van a dar las cosas. Pero tú puedes empezar a soñar y a divertirte con planear ese viaje, que no sé, se realizará tal vez en cuatro meses o un año, pero ya puedes entrar a jugar, entrar a internet y ver, ir a ese lugar que siempre has deseado ir, y planear unas vacaciones, no sé, de una semana o dos semanas, no sé, X cantidad de tiempo, lo que tú desees, ¿no? Pero no imposibilitarte de entrada y decir, es que es imposible, no puedo. Entonces tú solita o solito te estás limitando y ya con eso, pues vas a seguir ahí en la situación en la que te encuentras, ¿no? Y así es cómo funciona esto del universo y de los decretos. Entonces, bueno, es importante la liberación, reconociendo nuestra propia divinidad, que también está acá, con la de la Virgen María, ¿no? Es decir, sí, soy lo suficientemente bueno, soy lo suficiente merecedor para hacer estos cambios, no necesito que me aprueben esto, yo lo estoy aprobando y con eso es suficiente, ¿ok? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice alegría, miren qué belleza, y es el arcángel Janiel, el arcángel Janiel, si le quieres invocar, se dice que su rayo de luz es el de la luna llena, o sea, un blanco azulado, y es el arcángel de la alegría, precisamente, y se le conoce como el arcángel Janiel o Anael, y dice lo siguiente, decido vivir en mi vida con alegría, esto es importante, tomamos decisiones constantemente, y el decidir vivir en alegría o en tristeza o depresión, es una decisión al fin y al cabo, no cabe duda de que hay eventos en nuestras vidas que nos pueden entristecer o nos pueden alegrar, y no estoy hablando de esa situación, pero hay gente que ya crónicamente les encanta ser la víctima o les encanta estar tristes o enojados, entonces, bueno, esto es a lo que me refiero, y sigue diciendo la carta, el hecho de estar viva, de estar vivo es suficiente motivo, agradezco lo que tengo y quien soy, me disfruto y quiero, bueno, muy bien, y como mensaje adicional, la carta dice lo siguiente, muchas felicidades y bendiciones para cada uno de nosotros que cumplimos o festejamos algo, la carta dice, what do you desire? ¿qué es lo que deseas? y miren, eso tiene que ver mucho con la carta que está en el centro de la liberación, ¿no? y dice lo siguiente, bueno, así se ve la carta, está bellísima, por cierto, y dice lo siguiente, tú ahora tienes la oportunidad de escribir el guión de acuerdo a lo que desea a tu corazón, once you clearly decide upon your true desires and know what you are ready and deserving of them, they will rush into your life as if by magic, una vez que hayas tomado una clara decisión en cuáles son verdaderamente tus deseos en ese momento que también sepas que eres merecedor o merecedora de que estos deseos se cumplan, estos se manifestarán mágicamente con una velocidad extraordinaria en tu vida entonces bueno, esto es justamente de lo que estaba hablando ¿no? del decreto y bueno, en esta ocasión he hablado un poquito más acerca de los arcángeles me faltó decirte Uriel que su rayo de luz es el naranja o anaranjado si le quieres invocar pero toda esta información acerca de los ángeles está en mi libro Canalizando a los Ángeles si te interesa adquirirlo ahorita va a pasar un pequeño clip y ahí te digo donde lo puedes adquirir hay diferentes tiendas sobre todo virtuales sea Amazon o algunas que se encuentran aquí en México o fuera de México donde lo puedes adquirir y es un libro físico no es un libro virtual o electrónico ¿no? entonces bueno fuera de la propaganda del libro ahí puedes conseguir toda la información acerca de los ángeles hay mucha gente que me llega a contactar después de ver los videos si tienen preguntas y con mucho gusto si es una respuesta corta y no es una consulta de terapia llego a contestar las preguntas pero hay veces que bueno me abruman con tantas preguntas que me es imposible contestar cada una de ellas entonces para mí lo más sencillo y por eso escribí el libro donde quiero compartir esta información con ustedes y es un libro sumamente económico este ahí plasmo todo mi conocimiento que he adquirido hasta ahorita acerca de los ángeles entonces bueno te aconsejo que lo leas y no solo hablo sobre ángeles sino también como decretar y como manifestar las cosas que deseas en tu vida y realmente tiene siento yo consejos muy apropiados y sabidurías no mías sino del universo que plasmo en ese libro entonces bueno es el mejor regalo que te puedes hacer a ti misma o a ti mismo o a alguien más entonces bueno ahí puedes sacar toda la información que necesites saber pero bueno volviendo al oráculo de esta semana realmente creo que es un oráculo muy bello de mucha armonía en la cual protegemos nuestro corazón nuestro hogar y realmente reconociendo nuestra divinidad y teniendo esa honestidad y transparencia hacia nosotros mismos de que es lo que deseamos reconociéndonos como seres bondadosos y merecedores liberando pensamientos negativos y dejando que lleguen los positivos y decretando adecuadamente pues tenemos la alegría ¿no? en la manifestación y como nos están diciendo aquí nuevamente se va a manifestar lo que queremos y deseamos solo hay que hacerlo adecuadamente y seguramente esto del decreto y la manifestación te ha pasado ¿no? en los pensamientos negativos nos es fácil no decimos uy solo falta que me pase esto porque ya me pasó esto y esto y esto y pues como ya decretaste que solo te faltaba lo último pues te pasa también ¿no? ese es el decreto pero bueno hay un truco todavía adicional de como aparte de cambiar los pensamientos negativos en positivos está aunado con nuestras emociones y como hacemos para que a través de la alegría estas cosas que deseamos las que fueran se manifiestan positivamente en nuestra vida y como por arte de magia y con eso nos ayudan también los ángeles ¿ok? bueno deseándote una muy buena semana hasta la próxima ocasión Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!